Amigos y amigas, hoy celebramos el Día Internacional de las Matemáticas. Digamos que no es el mejor día para Fran Perea. Si hay una tabla difícil, es la del 8. A mí se me resistía. 8 por 1 es 8. 8 por 2, 16. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 5 por 8, 40. Por 7, pues si es 48, 54. ¿Cuántos dígitos sabrías decirme del número pi? 3,14, 27, 27. Casi, casi, casi. A mí me gusta el pi, 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 pi. ¿Cuántos años son? Dos décadas y un lustro. Dos décadas son 20 años, ¿no? Un lustro, pues yo creo que 110. Un lustro, 60, 70. ¿Cuál es tu respuesta definitiva? 5, 70. ¿No? Hemos fallado. Hemos fallado. El que sabe mucho de matemáticas en la Comunidad de Madrid es Fernando Blasco, que es matemado. ¡Feliz Día de las Matemáticas! Si te digo el día de mi cumpleaños, ¿me puedes decir en qué día de la semana cae? Hombre, yo creo que sí. Lo hago con un algoritmo que inventó Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. 19 de abril, estoy con un pie puesto en la treintena. Lunes. El lunes, lo has clavado. Me toca trabajar. A ver, que me voy a rascar el bolsillo, que tengo aquí un billete de 20 euros y dices que eres capaz de dar con el último dígito del número de serie. Sí. Dímelo todos los demás, las letras y los números. Despacito. X. Una X. A. 4. ¿Puede ser un 5? Es un 5. Respuesta correcta. Oye, yo estoy alucinando en colores. Los números de serie de los billetes siempre son múltiplos de 9 cuando las letras por las que empieza las convertimos también a números. Pasamos la cuerda por aquí encima de la mano y ahora metemos la mano por la izquierda, volvemos por la derecha. ¡Ay, qué lío, Marisa, de nudo tienes! Bueno, que no, que saldrá lo que diga el mago. Continuamos, venga. Y estiramos, estiramos. 3, 2, 1, estiramos. A ella no le ha salido el nudo, a ti sí, ¿por qué? Bueno, porque en realidad a ella no le podía salir. Yo lo que pasa es que he hecho una pequeña trampa de mago. ¡Ajá!